A muchos de nosotros nos han contado mitos que son totalmente falsos y muchas veces no los creemos. Es por eso que hoy te traigo la segunda parte de los 10 mitos que son mentira. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones ya que de esta manera no te perderás ninguno de mis videos. Número 5 Esto más que un mito es una ideología que el hombre se ha creado, pues muchos creen que los dientes limpios deben ser blancos. Y no, en realidad los dientes siempre han sido de un tono algo amarillento. Tal vez muchos se pregunten, entonces ¿por qué muchos productos te dejan tan blanco los dientes? Pues bueno, esas pastas o productos que te dejan tan blanco los dientes es porque contienen productos químicos. Que hacen que el tono de tu diente cambie temporalmente ya que si lo dejas de usar volverán a su color primario. Número 4 Algo seguro es que hayas escuchado la típica frase de no nades después de comer. Esto se decía ya que existía la creencia de que al comer toda tu sangre se iría a tu estómago para hacer una mejor digestión. Lo que dejaba todas tus extremidades sin buen funcionamiento lo cual empezaría a provocar calambres de los cuales te impedirían el nado. Bueno, es cierto de que gran parte de tu sangre se va a tu estómago después de una buena comida. Pero esto no hace que te provoquen calambres. De hecho muchos nadadores comen antes de una competencia para tener energía durante todo el transcurso. Así que no te preocupes, nadar después de comer es totalmente seguro. Número 3 Algo que sin duda me tuvo perturbado en mi niñez era el famoso mito de los microondas y la radiación que emite. Sí, así es, los microondas emiten radiación. Pero no te preocupes ya que esta radiación está por muy debajo de los límites que hace que un humano se dañe. De hecho no solo los microondas filtran radiación, también los celulares computadoras entre otros dispositivos filtran radiación. Pero no te preocupes ya que esta cantidad de radiación no te causarán daño. Número 2 Muchos creen que nuestra papila gustativa se divide por secciones de sabores, el cual creen que si mueves el alimento por distintas partes de tu lengua, se apreciarán unos sabores más fuertes que otros. Y no, en realidad la lengua tiene la capacidad de captar en cualquier zona el sabor del alimento sin sentir unos sabores más que otros. Siendo sinceros, un tiempo sí me creí que distintas zonas de mi lengua captaban una intensidad de sabor diferente. Pero bueno, dejémoslo atrás. Número 1 El miedo de muchas personas es subirse a un elevador, ya que temen que pueda caer, que se atasque o entre muchas cosas más. Y no los culpo, yo en estas situaciones también me asustaría. Muchos creen que la forma de salvarte mientras un ascensor cae es saltar mientras eso ocurra, pero es totalmente falso. La única manera de salvarte en este caso es recostarte sobre el suelo boca abajo. Esto puede ayudarte, ya que de esta forma todo el impacto se dispersaría por todo tu cuerpo y evita una mayor catástrofe dentro de ti. En caso de que no vaya solo, la mejor forma es ponerte en cuclillas en las esquinas del ascensor. Pero no te preocupes, la probabilidad de sufrir un accidente en un elevador es de 0.00000015% por viaje. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Me encantaría que te suscribieras y compartieras el video, ya que esto me ayudaría muchísimo. Déjame en los comentarios qué te gustaría que hablara en el siguiente video. Y yo haré lo posible por subirlo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!